La marcha Refúgiame, el primero de los pasos de la hermandad de la Trinidad que le baña ese rayo de sol que ven ustedes en las imágenes el paso alegórico del sagrado decreto acompañado de la banda de cornetas y tambores de la hermandad de la cigarrera La marcha Refúgiame, el primero de los pasos de la hermandad de la Iglesia La marcha Refúgiame, el primero de los pasos de la hermandad de la Iglesia La marcha Refúgiame, el primero de los pasos de la hermandad de la Iglesia ¡Gracias! ¡Gracias! ...y las flores blancas tradicionales que lo adornan. El misterio del sagrado decreto que se va a volver a levantar. ¡Gracias! 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 Meritoría. Interpretación de la marcha de Bienvenido Puey입니다. noche de lunes santo a cargo de la banda de la cigarrera, banda de conentas y tambores que continúa acompañando la entrada en campana del misterio legórico del sagrado decreto. ¡Gracias! 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 Pues ya está el primero de los pasos de la hermandad de la Trinidad perdiéndose por cierpes a falta de 27 minutos para las 7 de la tarde mínimo alto, enseguida estamos de vuelta con el segundo de los pasos de esta segunda también hermandad en entrar en campana en esta tarde del sábado santo seguimos aquí en Localia Televisión Sevilla no se marche, enseguida volvemos